El espacio exterior El gran asteroide Los dos astronautas El gran meteorito Un gran astrónomo Un burro grande Las dos gallinas Los tres pollitos Las cuatro ovejas Los cinco patos Los seis platos Los siete vasos Las ocho tazas Las nueve ollas Los diez saleros El plato óvalo Los dos rombos Los dos rombos La pelota circular Un triángulo azul La mesa cuadrada El gran avión El camión rojo El carro verde Una gran motocicleta Un helicóptero azul El paul El cárcelo azul El camión rojo